Termina mal, termina mal, si usted quiere que termine mal Hay muchas cosas que empiezan mal y terminan bien Porque hubo alguien con la determinación de empezar a cambiar las cosas Si usted cree que su vida no tiene sentido, ponga la atención a esta canción Si piensas que en el mundo no te has adaptado Y que eres un error Si piensas que en tu vida has sido un fracasado Y no puede ser mejor Empieza a imaginarte en prosperidad Eres un ganador, nadie te detendrá El límite está en tu mente Dime hasta dónde quieres llegar Pero llénate de amor, 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 amor Y piensa diferente Amor, 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 amor El límite está en tu mente Empieza a imaginarte en prosperidad Eres un ganador, nadie te detendrá El límite está en tu mente Y piensa diferente Amor, 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 amor El límite está en tu mente Empieza a imaginarte en prosperidad Empieza a imaginarte en prosperidad Y es un ganador, nadie te detendrá Y es que el detalle está en hacer las cosas con amor No se puede tener mucha plata Y es un ganador, nadie te detendrá Y es un ganador, nadie te detendrá Y es un ganador, nadie te detendrá Y es un ganador, nadie te detendrá